Vamos a ir tomando un número, recuerden que el chico boleto es el ganador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ponemos atención porque a lo mejor es el suyo. Bueno, empezamos con el número uno, que va a ser descartado, pero que tuvo la fuerza y la probabilidad de, boleto que queda fuera, ¿qué número es? 0-0-294, boleto que queda fuera, ¿de quién fue? Andrés Pintor Atenco, mi modo suerte para la próxima. El segundo boleto, que tuvo probabilidad de ganar, 0-0-247, César Pérez Elías. El tercer boleto, que tuvo probabilidad de ganar, 0-0-459, María de los Ángeles, Isneros Díaz. Cuarto boleto, 0-0-71, Marcos Serrano Muñoz, fuente para la próxima. ¿Y qué creen? ¿Boleto ganador? El boleto ganador, número 0-0-576, Trinidad López Hernández. ¿Alguien la conoce? No, teléfono 2-22-529-2354, bueno. ¿Le llegó la función de? ¿De qué? De payasos, una función de payasos. ¿Qué le damos un fuerte aplauso al ganador? ¡Boleto ganador! ¡Boleto ganador! Ahora sí vamos con el boleto ganador de la serenata, pero vamos a ver la probabilidad que tuvo. El número es cada 0-426, Isabel Zoé Guapio, era descartado. El siguiente, el siguiente número, 0-0-373, Oliver Mesa Juárez. Bueno, vamos con el tercer boleto, probabilidad, poder ganar. Número 0-0-274, el rey de las amigas. Cuarto número, ya nos acercamos al ganador, ¿verdad? Ya me evito. No, 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 no. Número 0-0-335, Miguel Ángel Epinoza Juárez. Ahora sí vamos con el boletín con ganador. Con el boletín con ganador. A ver, Miriam, ¿qué número es? 0-0-0-7-8. Otra vez, fuerte. 0-0-7-8. El boleto ganador es 0-0-0-7-8. Doroteo Hernández Cabrera. Con número de teléfono 275-11-3186. De acuerdo, este es el número ganador que se llevó la serenata. Brindémosles un fuerte aplauso a los primeros lugares. Bueno, ahora continuamos con la sorpresa. No se desesperen, no se muevan.